en el Congreso de los Diputados. Pero es que, claro, el problema es que si la evolución del virus obliga a tomar medidas coercitivas de derechos y libertades básicos con la legislación vigente actual, es cierto que la única manera de hacerlo es con el estado de alarma, sí, pero no así. Entre otras cosas porque el estado de alarma que ha aprobado este gobierno es, como todo lo que hace, absolutamente chapucero e ineficaz. Porque, por ejemplo, el periodo de cierre perimetral, si un presidente autonómico decide declarar un cierre perimetral de una autonomía, tiene que ser por narices de siete días. Oiga, ¿y por qué no ocho? ¿y por qué no nueve? ¿o por qué no seis? ¿o por qué no puedo, cada autonomía, en función de la incidencia que tenga el virus en su propio territorio y en su propia población, decretar cierres perimetrales en función de las necesidades cambiantes de cada zona de España? Porque para esto sí que hay que tener en cuenta las especificidades de cada parte de España o la situación real de cada parte de España. Por eso, yo creo que el criterio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es más que razonable y es más que eficaz, por otra parte. Que frente a confinamientos generales y frente a decretos de cierre de actividad generales y frente a intentar matar este virus a garrotazo limpio para no hacer nada eficaz, ¿qué es la estrategia de este gobierno? La Comunidad de Madrid está ampliando una estrategia quirúrgica. Es decir, aquellas zonas afectadas son zonas donde se restringe la movilidad, donde se toman medidas específicas. Pero aquellas zonas donde las pruebas, las PCR y los test de antígenos nos están diciendo que la incidencia es mucho menor, allí se toman medidas mucho menos restrictivas para no dañar la economía y para que la gente no se quede en paro. Por eso, el criterio que ha tenido la presidenta de Madrid me parece muy acertado. Es decir, no, es que vamos a cerrar solamente los puentes, porque es donde existe el peligro de que la gente se vaya, puesto que son festivos, y el resto del tiempo no vamos a cerrar un puente que dura tres días, ¿por qué vamos a cerrar la Comunidad de Madrid siete días? ¿Tiene toda la lógica del mundo? David.